Varios maestros del municipio de Arauca llegaron hasta el frente de las instalaciones de la Gobernación de Arauca protestando por las políticas del Gobierno Nacional. También dieron a conocer que no están de acuerdo con el inicio de las clases presenciales. Este es un víctima que se está realizando en todo el país hoy, con todos los protocolos por las circunstancias de la pandemia que estamos viviendo los colombianos. Pero no podemos dejar pasar por alto con esta pandemia los atropellos que viene cometiendo el Gobierno Nacional en contra de los trabajadores y en particular de la educación pública y los maestros, los estudiantes y padres de familia. Por eso estamos haciendo esta acción y esperamos que en la próxima semana hagamos otra, obviamente cumpliendo los protocolos que exige la pandemia. El líder sindical Francisco Rojas explicó cuáles son los atropellos que el Gobierno Nacional estaría cometiendo con los trabajadores y el Magisterio. Se plantea ya la reforma pensional y laboral que es acabar prácticamente con los derechos de los trabajadores colombianos y en particular del Magisterio. No al incremento del sistema general de participación, que es la única garantía para que el pueblo colombiano tenga una educación verdaderamente pública, gratuita y eficaz y sobre todo de calidad. Que se le den más recursos a la salud pública. Los maestros, perdón, los trabajadores, los doctores, las enfermeras, los trabajadores de los hospitales no tienen, oiganlo bien, los recursos ni los salarios disponibles en estas circunstancias, mucho menos antes. Exigimos que se les dote de inmediato de todos los protocolos y que les paguen oportunamente. Estamos exigiendo igualmente que el Gobierno no favorezca más a los entes capitalistas, a los bancos, porque todas estas acciones van a favor de ellos y no lo vamos a permitir. Lo más preocupante es que la Ministra de Educación quiere poner en riesgo a los estudiantes y a los docentes con la reactivación de las clases presenciales. Pero aquí no van a obligar a volver a los establecimientos educativos con unas directrices de la Ministra de Educación y que van a poner en riesgo la vida de los estudiantes y de los maestros en particular y por ese conducto a la población. Ah, porque estamos, que no es sino un solo caso de coronavirus, entonces esa situación no se puede permitir, porque eso es lo que pretende la Ministra, es echarle la culpa a los gobiernos seccionales, en este caso al Departamento de Arauca, que es el único de este territorial certificado, de que hagan, arriesguen la vida de los estudiantes y los profesores. Eso no puede ser. Los dirigentes de la Asociación de Educadores de la Arauca, Acedar, no volverán a clases presenciales hasta que no exista una vacuna contra el COVID-19. Al menos hasta que no haya una vacuna que garantice la protección de la población, no se debe volver. Miren lo que estamos haciendo nosotros. ¿Qué nos tocó hacer para que nos permitieran hacer este plantón? Y ahora imagínense cómo será en un colegio. Ah, aquí estamos 40 maestros. Imagínense cómo será los estudiantes. Donde un colegio que tienen mil, mil quinientos estudiantes. Los docentes realizaron el mitin durante la mañana a un costado del Colegio Santander Primaria con todos los protocolos de bioseguridad.